Un poquito esta selección da la impresión de que no hay un relevo de Celso, no hay un relevo de garantías para Celso. Lo ha dicho Oscar, que busca a alguien que pueda cumplir esa función. ¿Va por ahí el tema con usted? Yo siento que puede ser por ahí, bueno, yo jugar mixto, jugar un poco más adelantado. Inclusive me ha tocado jugar hasta de contención, ¿verdad? Pero bueno, están entre las posibilidades que el profesor tal vez quiera ver, pues, las características que yo pueda aportar. Y bueno, yo pongo todo mi potencial a servicio de la selección. Runa es alegre que el profesor, pues, pensará.